¡Eeeeh! ¿Qué pasa amigos? Después de que medio mundo intentando jugar a Hogwarts de Gazi con la versión anticipada Llevemos más de dos horas aquí intentándolo y no haya manera por un error de Steam Ojito, que ha hecho que esto haga que Twitch sea el juego más visto y cosas así, una auténtica locura Bueno, aquí nos ponemos, que tenemos el placer informarle que dispone de una plaza en el colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería Para que inicie el curso en quinto año El curso comenzará el 1 de septiembre Hemos preparado el material necesario para que comience las clases y se lo acompañaremos en su viaje del castillo Vale, como ya sabrá, el decreto para la moderna restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de la magia afuera Bla, 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 no lo saltaremos Venga, vámonos, let's go, comipocebots Vale, vamos a gestionar aquí al colega, voy a ello Venga amigos, ya tengo todo hecho, todo centrado Por cierto, aquí pone dormitorio, bruja o mago Y por un momento he dicho, me pongo en bruja y salimos con las tías ahí a tope Pero luego he dicho, no, porque empezarán bruja, bruja En fin, empieza la aventura Let's go Vamos, vamos a ser los mejores maguitos Güey Con mi tos Y mi voz, madre mía Me va a cambiar la voz a lo largo del juego Parece que casi estamos listos para partir Oh, qué guapete estoy Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos El profesor Figg Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita Gracias profesor Figg, le agradezco que haya trabajado conmigo Vaya, vaya bezarrón, eh, loco ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Elíasar! George Me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento Les he dado un buen susto a algunas personas del West End ¡Uh! Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí la lechuza, debo decir que Mejor no hablar aquí, Elíasar Por supuesto ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección Gran idea Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia Para nada, señor Adelante Tengo una luz un poco extraña, ojo, a ver Hace siglos que no voy al castillo Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras Tengo loco Tengo que darío Está más no preocupado, hombre, este, ¿eh? Y yo la acabo de liar No te pueden imaginar el cuanto Tranquilo Tú sigues yendo para el cole Let's go Me ha ligado bien ¡A luego, Lucas! Y ese quién era, que no se espiaba No os dejéis distraer por mí, ¿eh? ¡V tal que no se espiaba ¡Vótese il ases! ¡Valucl hice! ¡Valucl hice! 7000 ¡Valucl gjorde! Estás como para caerte ¿Ahora mismo? Y tanto, ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde Ni yo tampoco Claro, como los alumnos de Quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre Bueno, no podrías tener un mentor mejor El profesor Figg no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado Vamos, que te acaba de llamar pelota en toda la regla ¿Has visto esto? Runrox Sí Gowling rebelde Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio Pero creo que es una importante amenaza Y fue tu esposa, Eliazar, quien me avisó de sus actividades hace meses Miriam ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock antes de fallecer Se preguntó a la mujer del ministerio sobre sus planes Antes de poder responderle Recibí esto Es lo último que me envió Eliazar Llegó con la lechuza de Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es Que tuvo que deshacerse de ello Para salvarlo Lejos de Runrock, supongo No puedo abrirlo Lo protege una magia ciertamente poderosa Parece metal de los duendes Ese símbolo ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada Ni yo Toma, cógelo, bajete Tú que me brilla ¡Holi! ¡Vámonos! ¡Uh! 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 Me ha parecido verle caer, eh Creo que no se lo ha llegado, eh ¡Uh! 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 ¡Ah, vale! ¡Esos son los caballos! ¿Eso qué es? Un... O sea, a ver, es un dragón ¿Pero cómo es que es un barro? ¡La llave, la llave! ¡Oh! ¡La llave! No sé, una varita, un hechizo Por los pelos, tú Por los pelos ¡Volgame cómo empieza esto, niño! Yo me esperaba el bocado Digo, a lo mejor una embestida O un algo Se depende, se cruza A tope, ya tenemos vida Lo que pasa es que la estoy tapando yo Porque, claro, aún no sé dónde poner Aún no sé dónde ponerme Me dejé para curar Venga, pues GG Tengo que subirle lo gráfico, creo Si me lo permite ¿Qué ha pasado? Pobre George ¿Qué casi te come un dragón? No sé Estaba claro ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca? ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave que descubrió Debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado Para llevar a quien lo toque A un lugar concreto Concretamente ahí Ya me encuentro mejor, señor Por si quiere echar un vistazo Vamos, me pide a tope Tres frascos de esos de cura tenemos Pero no se aleje No sabemos quién creó este traslador Ni por qué Eh, que muevo lo que no es Ahí Eh Vamos a ver Gracias Ahí tenemos la vida, eh De momento Me voy a poner aquí Para el que dirán Y ya está Y ya vamos viendo, ¿vale? WSD ¡Hola! Mira, mira que 360 grados ¡Uh! Como un pase de modelos igual Vale Let's go Vamos a empezar a subir de país, loco Zona de costa ¿Suena aire o agua? Vale Una cascada Música muy alta, volumen bajo No ha sido el día No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos Pero Miriam envió ese traslador a George Por un motivo Y me parece que ella Y ahora George Murieron buscando lo que quiera que sea A lo que conduce Y si está seguro de que está bien Y no es mucha molestia Me gustaría echar un vistazo Desde luego, señor Bien Ok, ok Vale Voy a probar a subir un poquito los gráficos A ver qué tal funciona esto Vale, he cambiado un poquito de cosas A ver qué tal va ahora Bueno, de momento parece que es fluidito Venga, let's go ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua Olvidada hace tiempo ¿Magia antigua? Sí Una poderosa magia que muy pocos podían usar Y que parece perdida en el tiempo Vale El castillo de Hogwarts Se construyó con esa magia Y es en sí Un baluarte de ella No sé dónde llegó a sus manos El traslador Pero estoy seguro De que tuvo que ver Con esa búsqueda Ahí está el camino descendente Un poquito la caída, eh Vale, voy a subirle un poquito la sensibilidad Porque como tengo que subir yo más Vamos a juntar Venga Aguanta, crack Vale Ya va un poquito más rápido Esto más fluidito Bien, bien, bien ¡Oh! ¡Vamos! Haciendo parkour ya Hablaba del bien que podía hacer Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder Parkour pochi Lo que importa es quién la maneja ¡Oh! ¡Olé! ¿Y ahora qué, señor Pich? ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío Parece una suerte de encantamiento Alguien quería bloquear este camino Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando ¡Oh! ¡Concéntrese en el centro! ¡Venga! ¡Dame mi varita! Vale Pulsa para rentrizar lo básico ¡Madre mía! ¡Cómo la movemos, eh! Los primeros movimientos de muñeca Calentando Vale Utiliza para seleccionar un objetivo Ok Ya, ya Quítate ¡Yija! ¡A tope! Ya estamos rompiendo cosas Acabamos de empezar ¡Uf! Toma Gracias, señor ¡Madre mía! Voy rompiendo todo, tú ¡A la gaviota! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah! ¡Ahí arriba! ¿No hay un modo apuntar? ¡Se da una gaviota! ¡Gaviota! ¡Gaviota, gaviota, gaviota! ¡Dios! Son inmortales las gaviotas Venga ¡Madre mía! Ya estamos trepando Increíble No puedo parar ¡No puedo parar, gente! Venga, vamos Sí, sigue corriendo No pares Sin lo mío es correr, apuntar y disparar Bueno, y sin apuntar también Todo vale El dragón no estará por ahí, ¿no? ¡Vamos! ¿Cómo repara, tú? Pues, ala En un momento Aguantará, ¿no? Tu respaldo de estos Verás cómo viene el dragón Y nos hace ¡Pum! Vale, no rompan más Aguanta Calmémonos Bueno, las palomas esas ¡Pum, se han ido las palomas! Su privacidad Ese traslador Nos trajo aquí Por un modelo Echamos un vistazo A ver si vemos algo Fuera de lugar Fuera de lugar Eh... En la pared En lo único A ver, me le muestro El minimapa te muestra Los alrededores Contigo en el centro Este tal, tal, tal Pulsa y mantén V para acceder a los detalles De la misión Sí, que es lo que hemos visto antes ¡Ay! Qué bueno Y ahora lo que estoy tapando yo Es que no sé si tapar la vida Si tapar el mapa Si tapar el qué ¿Qué tapo, gente? Bueno, de momento Nos vamos a quedar aquí Os dejo que veis mi vida Por si acaso Investigar Eh, investiga Me dirás que no lo ha visto Tenía cartas de tarot Pilla las estrellas Tenía pájaros en la ventana Una luna con un señor Aquí para arriba ¿O qué? A ver, que vaya Me juego para arriba Vale, vale, vale Increíble Es que no puedo parar Es que si me ilumina algo ¡Pam! Y de enchufo Ese ni lo habéis visto Esa piedra encantada Y cristalizada otra vez Con la misma marca De la magia antigua Disparle Hay que mejorar la puntería Vale, ahí está Acercar más Venga ¿Qué es esto? Profesor Fig Vale ¿Entramos, profesor Fig? Mira cómo corre Ven aquí, hombre Yo voy para adentro, eh No, raro, no Me imagino ¿Por qué conjuraría nadie Aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? ¿Cómo? No veo nada Ya voy yo Como el del recipiente del traslador Tía pá adentro Claro Toca, toca Se tiene muy de tocar Toca ahí Ahí estamos Bueno, pues no ha pasado nada ¿Dónde estamos? ¿Se escucha ronquidos? Ah, vale Que hemos pasado a la sala Ah, bien, bien Escucho ronquidos, eh Pues sí Está lo que se dice Todo sopa ¿Eh, Mariani? Hola Dale, igual Son igual Un golpe en la mesa Ahí, hombre Ese Al final El efecto era lo mismo No puede ser Un momento Qué murmura este hombre Bueno, este duende Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts Cámara número 12 Supongo Sí, sí Claro, claro Exactamente Hombre, por favor La llave ¿El traslador de su esposa? Ah, sí Pues claro Bien, por aquí No se separe Sigue Continúe Adelante Por favor Bueno, pues a ver A ver qué hay A ver qué hay Ustedes primero Ya estamos No saquen las manos No saquen las manos de la vagoneta A menos que deseen perderlas ¡Taca las manos! ¡Taca las manos! ¡Haz así! ¿Cuántas cámaras hay en Gringos? Un huevo Este es enorme aquí Un mundo lleno de cámaras ¿Qué guapos es esto? ¿Qué? 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 Una atracción así Del ladrón Estamos pasando por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringos Hace más de cuatro siglos Se encuentra en la parte más profunda del banco Acomódense Falta mucho para llegar ¡Qué guapo tú! ¡Mira! ¿Policía? Número de cámara 12 Cámara 12 Un día importante Adelante Tiene los ojos rojos, ¿eh? No te ha molado nada, ¿qué no? Has puesto cara de... No me ha molado De hecho, ¿se va corriendo? ¿Por qué se va corriendo? Profesor El brazalete que llevaba ese guardia brillaba ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del banco Ya casi nadie la visita ¿Casi nadie? ¿Y quién la visita? Hmm Preguntas interesantes Vale, o sea... Hemos llegado Yo ya puedo ir a daros prisa ¿A moverme? ¿Y ahí? ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Ni saltar puedo De verdad ¿Qué te ocupa mi escritorio desde hace cientos de años? ¿Cómo tosa por gente? Nadie ha visitado la cámara 12 Hasta ahora ¿Te imaginas que le quitamos el peluquín? Bueno, pues vamos a ver qué hay en la cámara 12 Aparte de mucho polvo Olerá, cerrado, claro Uy, copitas Ya tenemos nuestras primeras 50 monedas Venga Del tirón que no se diga ¡Eh! No cierres la puerta, eh Que te conozco Mira que te he dicho que No cierres La puerta La pared La pared anteabrilla No, no pienses La pared La pared Mmm Rebelio, tal vez Venga Rebelio ¡Oh! Se ha ido con el chino de un hechizo Que mejor momento que este Veamos que se nos pasa por alto Deja que la haga yo Prepare la varita Y céntrese Vale ¿Cómo se hace esto? A ver Usa el ratón Para sujetar bien la varita Y dirégete por la guía En el símbolo del hechizo Cuando aparezca el comando correspondiente Púlsalo A ver Hola Ah, ah Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok Ya he pillado, ya he pillado Básicamente giras con el ratón Y tal, tal, tal Lanza rebelio ¡Rebelio! Uy, he hecho toda la vida O algo Yo es que he nacido por esto Hacer que sea un poco Y pruebe de nuevo A ver ¡Rebelio! Una puerta Bueno, es un comienzo Claro Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo Que vi en el recipiente del traslador Si lo que ve revela el camino Que hemos de seguir Diría que estamos a punto De descubrir el secreto de la cámara Vale Detrás de usted Venga Abre puertos Ese es un nectito Que me he inventado yo ¿Puedo hacer yo el humus también este? Yo lo hago con garanzos A que me voy corriendo Y se acaba el juego No, venga Me acerco, me acerco Que si no esto va a ser muy largo, gente ¡Pero y se me ve corriendo y no me ve! No, no, no Venga, venga, venga Ya está, ya está, ya está Se para, es que se para Pero ¿te imaginas que no me voy corriendo? ¿Dónde estoy? Veo algo ahí delante Mira, ¿eh? Y escondiéndome la columna Increíble Lo veo sin mirar Eh, bueno Cuando avancé hacia el fulgor De repente fue como si el suelo empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí Sí, señor Estoy bien Parece que ha causado que cambie el suelo Esa estatua ¿Qué estatua? Esta sí que no es más No ves nada Está ciego Hace un rebelus de esto ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo Sí, pero está en contra El reflejo sigue ahí Pero la posición de las estatuas no coincide ¿No? Espere Al moverse El reflejo ha girado en dirección a la luz Alas Sigue girando Tal vez debería lanzar lumos Venga, pues lanzamos humus Espera, espera, espera Se viene, se viene, se viene, se viene Atentos que vamos Vale, vale, vale Vamos a topes Venga Humus para todos Hay que dar de comer a la gente Venga Venga, ok Pulsa Lumos Bien hecho Ole, ole Ahora el reflejo está girando hacia mí Ole Está siguiendo la luz Ole Entre las piernas, niño ¿Ya? ¿Se ha puesto de pie? Clávalo Ahí estamos Tú sí que sabes Venga, aquí empieza el tuto combate Si es que lo estoy viendo Anda Toma Protego Levioso Ha dicho Espera, espera Ha dicho Levioso Buena contra Ha dicho Dice Es que estoy todo bien impactado Dice Levioso Bueno, os habéis fijado Que cuando se pone el simbolito en la cabeza Hago así Y ya está O sea, no tengo que hacer más Que ahí también hay que atacar ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está, ¿no? No se aleje Pero si no me he movido Lumos Claro, no se aleje No se aleje ¿Dónde has sido? Es que te digo yo que ¿Buscamos o qué? Venga ¿Dónde se supone que debo ir? ¿Puedes ir encendiendo los farolines? Uh ¿Qué está pasando? Que nos dirige Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar Claro, tú sigue, tú sigue Las lucecitas esas que se mueven siempre son interesantes Tú dale candela ¡Ay, ay, ay! A tope ¡Uf! Sprintando, niño Ahí es donde me conduce Es el río Venga ¡Rebelio! Otro rebelus Parece que esta vez me toca sola Venga Un lumus ¡Ah! Que ahora lo hacemos solo, eh Venga Pues mientras Busca aquí cositas Moneditas ¿Hay más monedas por ahí? ¡Rebelio! ¡Lumus! Segundito, eh Estoy buscando cofres ¡Es que claro! ¡No se puede estar a todos! ¿No puedes hacer el humo mientras rebelio? Venga, vamos Tengo que alinear esas estatuas con sus reflejos ¿Ya está? Parece que no hay otra Tendré que salir de aquí por mis medios ¡Venga! ¡Lubrica la varita! ¡Que se viene! ¡Pero tengo! ¿Eh? ¡Desmayo! No, a ese no Al de desmayo A ver, calma, eh Tengo que coger el timing Ahora sí Vamos Ya está Me lleva una toña Porque no calcula bien el timing Vale Mantén Q Mientras lanzas Protego Para contraatacar a los enemigos Con desmayos Y deja a los aturdidos ¿Vale? Los enemigos aturdidos Reciben más daño Eh Ok Se indican con números dorados Vale Segunda tanda Let's go Eh No me ha salido Lo de la cabecita, eh Vámonos Eh, ahí Aquí en los lados He querido aguantar mucho Vale, vale Y me muevo Al lado Venga, vamos Venga Si esto va easy Vale Tengo que hacerlo al momento Ok, ok Podemos aprender Perfecto Tiene timing En el parry Venga Vamos Desmayan Luz A todos Madre mía Niño Me han quitado la mitad de la vida Probando cositas Vamos Vamos a full Échame al dragón Que me lo reviento Lumos A ver Rebelio Lumos A ver Lucecitas Por allá Venga Corre, 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 corre Siguiente, siguiente A ver El tuto está bien Vale Rebelio Un cofre No Lumos Venga Sigamos con humus Aquí no se pasa hambre Ole Vale Y el Pero el profesor Figg ¿Dónde ha ido? Profesor Que yo me voy, eh Rebelio Bueno, pues aquí se queda No haberse alejado de la luz Como decía Ole Espera, allá voy He visto un cofre Yo soy como los cuervos Veo algo brillar Y tengo que ir Rebelio Malumos Bueno, pues venga A lo nuestro Un frasquito Ah, mira como diciendo No me ve nadie, ¿no? Pues me lo llevo Ole Ahí está Anda, ha vuelto ¿Cómo ha? Ha cambiado, ¿no? ¿Qué es este lugar? A ver No lo sé Magia Magia No Pero encontré esto flotando sobre esa Jofaina Jofaina, qué bonito nombre No es una simple jofaina Es un pensadero Para ver recuerdos Ole Un pilupilazo tenemos, ¿eh? Me pregunto Por cierto A ver si me lo corto yo Una gotita Bueno, un chorro El tipo cuando cocina dice Una gotita Y va así con el chorro Sígame A meter dentro Un bañito Un bañito Berlín Dumbledore Este es un usuario de magia antigua Supuestamente está creando esto Son varios Todo está en su sitio El traslador está bien escondido Es Charles Ragnar Y Charles Ruggul No sé si la ruta que hemos creado Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua Pero yo puedo Tu capacidad para ver lo que otros no pueden No bastará, Percival Estamos confiando a quien se embarque en esta senda Poderosos secretos Un saber que otros querrían obtener A cualquier precio Sí Y si tenemos razón Charles La bruja o el mago que supere estas pruebas Demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica Un gran poder Hemos hecho una gran responsabilidad Hombre, la verdad es que la salita os ha quedado guay No hay que decirlo Anda, se va a quitar la memoria Eso es lo que ve El brillo Que los rodeaba Sí señor Asombroso Puedo ver Y la magia Antigua concretamente De magia antigua para ser exactos La magia que Miriam Siempre creyó que existía Pero nunca Nunca Miriam Y tal vez George Murieron buscando un conocimiento Que llevaba siglos latente Y usted Parece Ser la clave para comprender Por qué Parece que todo ha cambiado De un momento a otro Alguien viene ¿Quiénes serán? No lo sé ¡Uh! El chungo No debería estar aquí Tenía razón Ranrock El chungo Parece que mi reputación Me precede Estaba empezando a pensar Que nadie iba a visitar Nunca la cámara de Rackham ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo Dadme lo que hayáis encontrado Y podemos dejar Lo pasado en el pasado Señor Tenían la llave De la cámara Piénsate bien Lo que vas a decir Solo Digo que las instrucciones Para la cámara 12 Eran muy claras Señor Se lo repito Solo debía permitir El acceso A quien tuviera la llave Y usted No tengo paciencia Con los traidores ¿Pero qué traidores? Estamos siguiendo las reglas Íbamos por No voy a darte Nada Bueno Quizá Tu joven Acompañante De aquí Vamos a colgarnos Pinto duende Lleva el guantelete De danos Y usa los poderes De Iron Man Se ha mosqueado La sala Vámonos Vámonos Con el poder De Excalibur Buen momento Buen momento para irse ¿Cómo lo veis? ¿Qué hace? Ay dios mío ¿Cómo se ha quedado la cosa? ¿Cómo se ha quedado la cosa? Además Mi magia no parecía afectarle Bueno Bueno ¿Dónde estamos? ¿En un bosque? No puede ser Sí, se puede Quien haya dispuesto El pensadero El guardapelo Y El camino Hasta ellos Quería a alguien Tan Hábil Como usted Hacia la derecha No me digas más Vamos a la ceremonia De selección Claro Como si hubiese pasado nada Tranquilos Con calma Tota ¿Qué ha pasado? Casi te come un dragón Te atacan un asesino Unos duendes asesinos El El run run este Más buscado Has escapado por los perlos ¿Qué vas a hacer? Pues te vas a la escuela Claro ¡Claro, hombre! ¡Hay un poche arriba! Es que te digo yo que A tope ¿Qué me va a dar un trago a esto? Que me lo hemos merecido Hogwarts Legacy Míralo Ahí lo tenemos El cole Ya ves Somos súper dotados Vamos al quinto curso Vamos a tope A darlo todo Y sabemos ¿Cuántos hechizos? Dos De nada Ole Ah, bien Estaremos en la ceremonia de selección No soy experto Pero Eso parece más Adecuado Bien Estudiaré este guardapelo Cuanto antes Pero primero hablaré Con el ministerio Deben saber lo de George Y alertarlo sobre Runrock De momento Debo pedirle Que lo que ha pasado esta noche Quede entre usted Y yo Claro, señor Gracias Una ceremonia de selección Venga Échate una Total Que nos va a tocar Gente Ya veremos A ver ¡Eh! 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 Fineas Nigelus Black ¡Eh! 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 Prepárese para conocer al director ¿Hello? Sí Sí Basta Duendes, no tengo tiempo para rumores y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba Si tienes suerte aún podremos hacer su selección esta noche Tira para adelante Estaré en contacto Ya, ya matame un WhatsApp cuando quieras Qué palo, ¿eh? Entrar y todo el mundo mirándote No golpes a nadie Es como, bueno, bueno Yo Yo Llega justo a tiempo Tome asiento Ah, vale Ah, sí Eres algo mayor que los otros, ¿no? Ligeramente Estoy aquí con preferencias e ideas preconcebidas Ciertas expectativas Estoy deseado de empezar las clases o tengo muchas ganas de explorar Lo primero voy a quitarme de aquí Si las elecciones van a estar todas Hay gente Ya la vida os la voy contando yo cuando esté a un pelitigallo Ay, no lo sé, no lo sé, no lo sé Bueno, a ver La verdad es que no lo sé Ganas de explorar, la verdad Empezar las clases No Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos Desde luego Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte Okidoki Me pregunto ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿Qué? Osadía, curiosidad, lealta, ambición No lo sé, gente No lo sé Tengo mis dudas, eh ¿Qué elegimos? ¿Vamos a ser osados? Osadía Vamos a ser osados, venga Curiosidad Va dentro de la osadía La lealtad Según os apetezca Y la ambición La que consideremos Os somos osados A tope Tienes un corazón valeroso Una osadía excepcional No te arredra lo desconocido Ni te importa lanzarte sin ayuda al peligro Uy, como rima Tal vez encajes bien en Gryffindor Pues al Pues nos ha tocado Gryffindor También te digo que hay una persona Que si no me toca a Gryffindor Hubiese sufrido Eh Se puede elegir una cosa distinta Eh Bueno, venga Es lo que ha tocado, gente Ha tocado, pues ya está Del tirón Ha tocado Pues ha tocado Punto No hay más Que sea Gryffindor Hola ahí Hola ahí Como el pote Y sus colegas Hola ahí Venga El color rojo me mola También tengo que decirlo, eh A tope A tope Los gráficos Ha colapsado ahí Una cosa más ¿Qué? Debido a una desafortunada lesión En la final de la primavera pasada Este año La temporada de Quidditch Se ha cancelado No iban a meter Quidditch, gente Basta Tampoco es que haya prohibido Volar en escoba Pero No me tienten Están aquí Para perseguir Su futuro Académico Estoy seguro De que tienen mucho Que hacer Antes de mañana Lo que acaba de decir Básicamente Es como Habéis lesionado Ya no se juega Estoy seguro De que tienen mucho Que hacer Antes de mañana Va un poco petada Las cinemáticas, eh Tiene que bajar Los gráficos Un pelín Solo por las cinemáticas Menuda entrada Encantada de cogerle Igualmente Soy Profesora Weasley ¿Tendría la amabilidad De enseñarle Dónde está su sala común? Me encargaré Deja que se termine de presentar Como le decía Soy la profesora Weasley Es un placer El placer es mío, profesora Como subdirectora Es un verdadero honor Para mí Acompañarle a su sala común Es por aquí Venga No es habitual Que los alumnos Empiecen en quinto año Seguro que será una aventura Ni te lo imaginas Estoy deseando empezar Uh, la señora Recuerdo la primera vez Que entré en la sala común De Gryffindor Después de la selección ¿Un ornitorrincón del cuadro? ¿Usted fue Gryffindor? Soy una Gryffindor Pero siempre se me olvidaba La contraseña Cuando era joven ¿Contraseña? ¿Contraseña? Si no hice la contraseña No entras La contraseña es Gratadomum Gratadomum Puedes entrar Gracias Bien hecho Ahora Entre E intente dormir un poco Mañana le espera Un grande Voy por la mañana Para ir con usted Hasta su primera clase Gracias profesora Weasley De nada Espero que disfrute Su primera noche En Hogwarts Dulces sueños Oli Oli Como se ve esto ¿No? Pues ya estaría Levantados Cama hecha A correr No hay nadie Será mejor que vaya A la sala común Oli Dormitorio para nosotros solos Vamos a tope Rebelium Hago que rebelar en casa ¿No? Todo guay Vale Bueno pues está en nuestra habitación Gente ¿Por qué hay libros En la jaula? ¿Alguien me lo explica? Bueno Cosas De Gryffindor Supongo Ojo Nos hemos visto En el espejo Si Mira Me hemos pasado A tope Venga vámonos ¿Por dónde? Vale Para abajo Para arriba Sala común Tiene pinta Para abajo Porque si Y punto Pues no Es para arriba Vale Esto es otro dormitorio Rebelo Venga O para arriba Vale O sea que Son dormitorios Y arriba Es donde salimos ¿No? Ok Ni idea No te voy a engañar Este es el de las escaleras Y si salto No me dejan Pero por qué no me dejan Voy a estar haciendo el rebelio En todo el juego Gente Para descubrir cosas Oh Oh Terradura de nivel 1 Pero bueno Debe de ser Diferente Comenzar en Hogwarts En quinto año Claro Todo el mundo habla de mí Qué guay Igual que el pobre hombre Del ministerio Que puede salir En la que se está por el primer día Vale Ole Un rica la manzana A ver por aquí Venga ¿No quieres probarla? No La he elaborado yo Hola Eres quien ha empezado en quinto año Mira El ron de turno Me han contado lo de tu viaje Es increíble Me alegro de que Fick y tú Estéis bien ¿Es verdad que iba una persona Del ministerio con vosotros En el carruaje? Iba Esto Tú lo has dicho Sí Un amigo del profesor Fick No pretendía cotillear Los dragones son muy desagradables De nuevo me alegra Que estés aquí Gracias Gareth Lo mismo digo ¿Eres pariente de la profesora Weasley? ¿Y por qué sabe lo de tu hijo? Es mi tía Vale Debe estar bien Resultará un poco incómodo Entonces Resultará un poco incómodo ¿No te complica la vida Tener aquí a tu tía? Más de lo que crees La gente piensa Que gracias a eso Nunca me castigan Típico comentario Pero Se equivocan La tía Matilda Me trata como si estuviera Un en primer año No deja de vigilarme La verdad Resulta un tanto asfixiante Seguro que es un bien Con mala intención Y es una bruja muy poderosa Puedes contar con ella Vale ¿Qué tienes en la taza? ¿También tienes mano Para las pociones? Así que te gusta Preparar brebajes También se te da bien Elaborar todo tipo de pociones Como se te aparenta La capa No hay mucha diferencia Entre elaborar una cerveza De mantequilla modificada Y una poción Herbovitalizante Aunque no estoy seguro De que el profesor Sharp Entiende la relación Entre ambas No aprecia demasiado Mi Creatividad Vale Pues ha sido un placer Gareth Y gracias por la información Sobre tu tía Ha sido un placer Buena suerte hoy Venga Okidoki Vale Preséntate a Cresida Y preséntate a Nelly Vale Vamos al fondo Mueve 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 Uh Cofre de la casa Colocar Vale No me ha dejado colocar nada Venga Ya tenemos El chico y la chica Venga Cresida Menuda entrada Hiciste en la ceremonia De selección La otra noche Conseguiste llegar Por los pelos Es verdad Que eres el ojito Derecho de Fig He estudiado con él Yo no diría eso Pero sí que estudié Con él Un tiempo antes De llegar Pues vaya Esperaba que pudieras Darme algún consejo Sobre lanzamientos No verbales Es lo que estabas Intentando hacer Ah Sí Tengo un pequeño problema He dominado el encantamiento Usando su conjuro Pero está dando guerra Vale No me cabe duda Que lo conseguirás Tal vez necesitas algo más de práctica Hay que trabajar esos hechizos Hay que trabajar esos hechizos Ay Qué falta Ahora vamos de sobraos Y ahora Todo lo contrario En plan de Uy Es difícil De verdad Es tan difícil Lanzar un hechizo No verbal Ah sí Y si no te sale bien El resultado puede ser Un poco Embarazoso Por así decirlo Vamos Un epic fail De pulso De forma no verbal Sobre una copa Del gran comedor Y acabé dándole con el pudín Al profesor Sharp En toda la cara No le hizo gracia A ti sí Por lo que veo Vale Saben los alumnos Lanzar hechizos No verbales Para nada Hogwarts No enseña El lanzamiento No verbal Hasta el sexto año E incluso entonces A muchos les cuesta Solo intento Adelantarme A los demás Vale O sea Eso es verde Pues buena suerte Me ha gustado mucho Verte Crescida Lo mismo Disfruta de tu primer día Gracias Nos vamos Hola Nelly no hace más Que llamarla Desde el primer día Seguro que las usabas Tírala No puedo No te caigas esta vez Nelly Nelly baja por favor Nelly hija mía ¿Por qué está todo el mundo Tan tenso? No hay peligro Niña que risuella Anda hola Hola Me gusta cambiar El punto de vista De vez en cuando Pone las cosas En perspectiva Buen consejo Para el resto del juego Una vez llegué a lo alto De la torre de Gryffindor Por fuera Sin escoba Cielos Vale O sea que se puede Soy Nelly Por cierto Nelly Oxfair He oído rumores Sobre lo que te pasó De camino a Hogwarts Es verdad Lo del dragón Eh Nada que no pudiera solucionar Fue aterrado Es verdad Sí Un dragón atacó Nuestro carruaje Caramba No puedo creerlo Que emocionante Y aterrador Claro Claro Pero bueno Has traído emociones Más que necesarias A Gryffindor Y a Hogwarts Ya puestos Vale Eh ¿Y dice la gente De mis viajes? Tengo curiosidad ¿Qué dice la gente ¿Qué dice la gente Exactamente Sobre mi viaje A Hogwarts? Ah Pues que escapaste Del ataque De un dragón ¿Te parece poco? La verdad es que Bastante épico ¿Eh? Llegamos en tren O en barco No después de escapar De las fauces De un dragón Normal que la gente Hable Las noticias Vuelan por Hogwarts Hombre Ahí le vamos a dar La razón Evidentemente No Vale ¿Y alguna vez Has encontrado Algún dragón? ¿Y tú? Cielos No Y nunca he oído Que uno atacara Un carruaje De ese modo Aunque claro Un carruaje No tiene mucha carne ¿No? Bueno A ver Lo que vamos dentro Sí Seguro que nos vemos Por aquí O en la sala común Y vamos Tres dentro Una arriba Cuatro Oye Dale Para arriba Venga Perfecto Ya hemos hecho Las presentaciones Conocemos personajes Tiramos para adentro Pop Gusto Me recuerda La casa de Frodo Buenos días Buenos días Apuntísimo Llevo mucho tiempo Soñando con este día No me creo Que esté aquí Bueno Pero aquí está Disfrútelo a fondo Solo tendrá Un primer día En Hogwarts A la luz De su situación Única Pues se une A nosotros En quinto año Debe ponerse A la altura De sus compañeros Y no quedarse atrás Sobre todo Porque la escuela Espera que apruebe Sus timo Al final del curso ¿Eimo timos? Sí Los exámenes Del título indispensable De magia ordinaria Determinan la carrera Que podrá tener Al salir de aquí Tras hablarlo mucho Con el director Y el departamento De educación mágica Del ministerio Hemos diseñado Un plan extraordinario Para garantizar Su éxito Aquí tiene ¡Olé! ¿Qué es esto? Es una guía De cargo del mago Le servirá Para hacer un seguimiento De lo que aprenda Para que alcance El nivel esperado Del quinto año Haría bien En sacar todo el partido A este objeto Es excepcionalmente valioso Ok Lo que viene Es nuestro Mira Mira que cara Que contento estoy Gracias profesora Pero ¿En qué sentido Hará un seguimiento De mi aprendizaje? Quizás Si lo ve en acción Resolverá Las dudas que tiene Venga conmigo Y lo pondremos a prueba Venga Vamos con ello Va Let's go Ya voy Ya voy Mira como mira De reojo ¡Que te adelanto! Ah, bueno me deja Revenio Como va Te he revelado ¡Ojo! Este es el nick Casi de que me ha capitado Uy, pues he revelado cosas ¿Eh? Me habría encantado Disponer de algo Como la guía de campo En mis años De estudiante Usar la guía Le entrenará Para permanecer alerta Ante lo que haya A su alrededor No pasa nada ¡Ahora sí! Y el peor es ese De cojones Una última No le da Ya voy Ya voy Utilice rebelio Sobre ¡Rebelio! Para ver ¿Qué dice la guía? Venga, a ver Retrato de Barufio Páginas de la guía Este Retrato Muestra Al mago Barufio Celebre por su Elixir Celebrar Y por recordarnos Que le ocurre Cuando no se pronuncian Bien los conjuros Una vez dijo S En vez de F Y termino en el suelo Con un búfalo Sobre el pecho Un búfalo te caga en el pecho Nunca viene mal Acabas de bloquear un desafío De la guía del campo Aquí aparecerá Vale Ok, perfecto ¡Oh! Nuestros primeros puntos de experiencia Ahí a tope Vale, los desafíos de guía del campo Son la única forma De obtener puntos de experiencia Vale Ok Este es tu nivel mágico Los puntos de experiencia Que consigas Desafíos aumentan tu nivel Y tu poder La guía de campo Hace un seguimiento De tu desafío actual Selecciona el menú Desafíos para continuar Ok Vale Guía de campo Cada desafío Consta de categorías De bloquear recompensas especiales Con cada desafío Que superes Desde aspectos Hasta mejores Fundamentales Ok Vean el menú de desafío Para recoger recompensas Ok Se me va a ir a la voz También, ok Venga Uno de dos No da más, ¿no? Interioso, ¿verdad? Sí Me gusta Uh Cuidado Que se te va el volumen, ¿eh? Sigo sin el alojo Mora, ¿no? ¡Eh! Uh Yo voy apuntando aquí Sin puntero, ¿eh? Tiempo que perder Tiene que ir a clase El puntero, loco A tope que voy Un segundito Unas cuantas moneditas Siempre vienen bien Venga, vamos Si no me dejas correr ¿Qué quieres que haga? ¡Oh! ¡Moder! Viene el pechote, tú Yo te di luz, tranquila Mira, pues proyecta sombra Ah, justo a tiempo Una oportunidad perfecta Para enseñarle a usar Las llamas flu Para desplazarse rápidamente Vale M para abrir mini mapa Ok Bueno, o el mapa en general Mini No Joga se divide En dos zonas principales En la izquierda del mapa Donde vienen los alumnos Y profesores E incluye las salas comunes De la casa Y de la gran comedor Selecciona la región Del ala sur Para continuar Esta que parpadea, ¿no? Sí Con esta vista Puedes ver Las llamas flu Disponibles En esta región Las llamas verdes Representan Las que están descubiertos Incluidas las salas comunes De tu casa Y las grises Por las que no Evidentemente El lado derecho Puntos de intereses Como la torre astronómica La biblioteca Vale Puntos de intereses O sea, unas salas específicas El anexo a la biblioteca Ok Vale WSD Vale WSD Vestíbulo central Ok Eso es Aquí estamos Venga Venga Siempre pasa algo aquí Un drago oraco Ahí, míralo A tope Oh, ya puedo correr Gracias, hombre Eso será todo De momento Vale Hoy debe asistir A clase de encantamientos Y de defensa Contra las artes oscuras Me gusta Y me gustaría Que acudiera a Hogsmeade Lo antes posible Para reponer los materiales Que perdió en el camino Hasta aquí Ah, pues muy bien A ver Que el Hogsmeade ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade Es la única localidad Totalmente mágica De Gran Bretaña Y cuenta con diversas tiendas Y tabernas Debería encontrar Todos los suministros Que necesite Para la escuela En Hogsmeade Vamos Que vaya a comprarlos También se tomará Muchas cervezas De mantequilla Allí con amigos Seguro que alguna cae Vale Pues venga Gracias Bueno, voy a decirle Que me interesan los encantamientos Por si me enseñan algo ¿Qué aprenderé En encantamientos? Lo que cabría esperar Hechizos Encantamientos Embrujos Cosas útiles Venga Vale Creo que le gustará El profesor Ronen Es inteligente Y divertido Además de tener talento Para la enseñanza Ok Venga Muchas gracias Gracias, profesora Weasley Es mucho que absorber En su primer día No te creas Y lo que le queda Por fortuna Sus profesores Han aceptado Darle tareas adicionales Para después de clase Enseguida Se pondrá al día A juzgar Por su eficiente uso De rebelio Diría que el profesor Figg Ha logrado enseñarle Al menos los fundamentos Así es Profesora Ha sido enormemente Vago En lo que respecta A los sucesos Previos a su llegada Sobre todo Con lo que pasó Tras el espantoso Ataque del dragón Mi sospecha Es que hay algo más Que eso De que buscaron Sus pertenencias Y luego emprendieron El camino al castillo Bueno, ya tú sabes Hay que mantenerlo en secreto Así que de momento Me temo que no Lo lamento, profesora Pero me temo Que no hay más que contar No sabemos de qué Podemos confiar todavía Exactamente lo que dijo El profesor Figg Hablando de eso Míralo Profesor Figg Le estarán petando Los oídos No Sí Parece que ha dado Una buena base Sobre el lanzamiento De hechizos A nuestra nueva incorporación De quinto año Vamos a tope Con el quinto año Me temo que no puedo Adjudicarme Todo el mérito Profesora Tiene una Aptitud Para la magia Poco frecuente Bueno, me alegro De que ambos Llegaran de una pieza Como no hay marcas Y carruajes Para llegar a Hogwarts Tuvo que seguir El camino de un dragón No diría que elegí El camino del dragón Profesora Más bien diría Que nos pilló de cara Muy bien Basta de charla Tengo que acudir A mi clase Profesor Figg ¿Puedo confiar En que le explique Los detalles del mapa De la guía de campo? Por supuesto Venga, más puntos Gracias Dos horas de luto Loco Buena suerte hoy No se olvide De usar la guía de campo Le será de mucha ayuda Venga Y a mí Ya que la utilizaré Para estar al día De sus progresos Sí, profesora Claro que sí Después de asistir A las dos clases de hoy Venga a verme al aula Le explicaré mejor Las tareas Que he mencionado Y veremos Si podemos mandarle A Hogsmeade Por los suministros Que sí, hombre Que sí Tú Échame el ratito Que ahí vamos A ver, Figg ¿Qué ha pasado con la vida? Me alegra verlo, profesor Lo mismo digo Esperaba que nos cruzáramos hoy Antes de que empezara Con sus estudios Le he oído evitar Con gran ingenio El interrogatorio De la profesora Weasley Sobre nuestra llegada Así es, señores Hice lo que pude Pero Seguro que sospecha Que no le contamos Todo lo que podríamos Ya, bueno La profesora Weasley Es una bruja brillante Y astuta Ha hecho bien En guardarse Los detalles Por ahora No sabemos A dónde nos llevará Este camino Que hemos tomado Puede que requiera Algo más De Flexibilidad Con su tiempo De la que ella aprobaría Y tal vez Se sienta obligada A compartir Con el director Detalles Que sería mejor Dejar entre nosotros Entendido, profesor Bien Veamos A pesar de sus capacidades Creo que el don que posee Precisa de un buen entrenamiento Por suerte Tiene a un equipo De brujas y magos Con unas habilidades Excepcionales Como guías Hablando de guías Y para evitar Otra de las nada Sutiles Reprimendas De la profesora Weasley ¿Qué tal si le enseño El encantamiento Que hemos incluido En el mapa De la guía de campo Tú enseña Enseña que yo asimilo A ver Venga El mapa Let's go Vale Esto representa Las misiones principales Acompetar misiones principales Antes de la historia Desbloquear experiencia Bla 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 Alguna misiones Desbloquearán Cumplir ciertos requisitos De nivel Y o de hechizos En este caso Debes poseer El nivel Y o hechizo necesario Para activar la misión Puedes obtener Hechizos nuevos Completando las tareas De los profesores O como recompensa Por realizar las misiones ¿Vale? Das clases Te enseñan Te enseñan hechizos Haces misiones Te enseñan hechizos Esto no está bien Rastrea Una misión Con el botón derecho Para continuar Esta Esta que está aquí Botando No creo donde estamos Vale Clase de encantamientos Con Ronen Astronomía O Defensas oscuras Por favor Defensas oscuras Lo primero Vamos a tope El mapa está encantado Para encontrar el camino Esto será increíblemente útil Gracias Tiene un día bastante completo Por delante Con clases Y el viajecito a Hotsmith Para comprar cosas Incluida su varita El señor olivander Le caerá bien Es un artesano excepcional Y un buen amigo El olivander Macho El hombre inmortal Sobre nuestro guardapelo misterioso Ok Por ahora Céntrese en sus clases Y preste atención La magia que aprenda aquí Le servirá para algo más Que para aprobar los timo Que bonito nombre Los timo Aquí vamos a timar A más de uno Vale Bienvenido a Hogwarts Usa la V Vale Para allá Yo le di a la V Y me dice por allí Lumos Rebelio Uf Que de cosa revela esto A ver Es que Tengo que toquetear Gente Tengo que toquetear Caballo Hay varias de estos ¿Verdad? Vale Esto habrá unos cuantos Y habrá que poner Lo que corresponda Y se abrirá aquí Por aquí no se ve nada ¿No? Vale Solo un acertijo Que iremos haciendo poco a poco Vamos a darle un poquito De caña al asunto Y Y lo haremos Si lo haremos Está cargando ¿No? Si Vale Aquí se ha revelado algo ¿No? ¡Ole! Fuente del Guiberno Páginas de la guía Esta fuente del país De transformación Está en corona Bla, 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 bla Del Guiberno Ok Vale Información de los monumentos Dos de dos Nos hemos triunfado Seguimos para arriba Que horror que te hagan preguntas ¿No? No Con esas caras asquerosas Llenar una Yo les miento a todos Dice Vamos para arriba Venga Ojo Nunca mejor dicho Ojos Vale Para adentro Bueno Tiene que bajar las cinemáticas ¿Eso es todo? Bombarda Bombarda No es levioso Es leviosa Lo decía la Hermión Si fue el dragón Que nos atacó Bueno Es que le esté igual Bien Os preguntaréis ¿Cómo pudo una anciana Como yo Acabar con el mayor Círculo de furtivos Del este de Gales En solitario Y vivir Para contarlo Sabiduría ¡Ole! La sabiduría No entiende De edad Hoy vamos a repasar Un hecho que me ha salvado La vida Ante los magos Tenebrosos Más veces De las que puedo contar Levioso ¿Levioso? ¿Un encantamiento Levitatorio? Levioso ¿Pero levioso? Me está dando todo ¿Puedes defenderte Señorito Pruitt? No ¿Levioso? ¿Pero bueno Hermión? ¿Cuántos años Se ha estado engañando? Nos ha aprendido Desde el principio Pues yo pensé Que era Leviosa Pero no Al final Es Levioso Bueno Como nos engañan Tú Venga vamos Let's go Vamos a tope Vamos a tope Ya lo tenemos Levioso Levioso El que se pone nervioso Madre mía Es que la magia Está hecha para nosotros Si es que vamos De aquí arriba Vamos al top Vamos a probar Con algo más grande Dame la cabeza El dragón Ole Un ninja De la Assassin's Creed Cuidado Que te puede ser Normal que te caes Slytherin Venga Pues nos ponemos En el 2 Empecemos Con el lanzamiento Básico Vale ¿Ve como el maniquí Desvía su hechizo? Si Esta vez Use primero Levioso Y luego El lanzamiento Básico Ok Perfecto El que tengo que recordar Perdón Anacias Muy bien Pero el mejor modo De practicar Es con un duelo Empezaremos por ustedes Duelistas A sus puestos Aquí damos la bienvenida En condiciones Quiero Un duelo En el que Solo uséis Levioso Un lanzamiento Básico Y Protego Podéis empezar Venga Protego Desmai Levioso Lo sé Escucha Easy No pares No pares Castigales Eso es No pares ¿Qué? 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 Uf Lagazo Venga Vamos Hombre Escucha Acabas de descubrir Mira, mira No le dejo ni subir a la mesa ¿Qué haces? Madre mía ¿Qué haces? Súbete a la mesa Bueno, 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 bueno Qué paliza Qué paliza Tú Qué paliza ¿Qué está mal? Te has empleado A fondo Hombre Y hay que ganó felicidad Le he puesto en un brete Y ha superado el reto Puntos para Gryffindor ¡Vámonos! Gracias, profesora Hecat Me alegro de haber podido practicar Si lo que he visto hoy es una muestra Podemos esperar grandes cosas de usted Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia Son capaces de conseguirla Y deben conseguirla Me sobra Porque somos osados Pero combatir contra magos tenebrosos O contra duendes Es harina de otro costal Échate cinco Entendido, profesora Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo De nuevo, bien hecho Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted Perfecto Vale, pues Bastante acción hemos tenido No querría un duelo con la profesora Hecat ¡Levioso! Vaya Ya está ¿Eso me tenías que decir? Esperaba algo más A ver, ¿qué? Siempre pensé que Levioso era para nuestro primer año Ya no Aún no sé abrir cerraduras Vámonos de aquí Venga, tú ¿Qué quieres? Tengo una paliza He disfrutado ¡Eso duelo ha sido especial! Va a ser la comidilla de todos Sin duda fue una buena práctica Para mí Para mí Ha sido como enfrentarme a alguien experto Sebastián Salou, por cierto No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita Aunque, claro Tal vez no fuera tu primer duelo Nunca antes había visto una varita en un combate En realidad, sí lo era Tendría algún don Esquiva el tema Pero a mí no me engañas La magia requiere intención y talento Hombre, mi intención era destrozarte Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo Y no autorizado ¡Me apunto! Suena misterioso No autorizado y exclusivo Cuenta conmigo ¡Let's go! No me equivocaba contigo Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts Tienes que romper las reglas de vez en cuando Ya sea para unirte a un club de duelo secreto O para colarte en la sección prohibida de la biblioteca Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen Gracias, Sebastián Lo tendré en cuenta Bien Ha sido un placer Seguro que nos vemos pronto Ok, doki Tal vez en algún sitio no autorizado Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad Vas a flipar Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la torre del reloj Si te interesa Buah, vas a flipar Hasta la próxima Venga Hola, nos vemos Está arriba Vale, esto se hacía así Un taso por acá Ya están disponibles Sí, 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 sí Vamos Vale, pues sala Por abajo, ¿no? Venga Quita la información No la necesito Que quite la información Gracias Por ahí Vamos Let's go Ah, iba a cambiar esto Espera Venga, vamos Sigamos, sigamos A ver Eh No sabes lo tedioso que era Vale, aquí ir bloqueando esto Lebioso Lebioso no Rebellios Ah, Gloomus Rebellios Vale Bueno, ya Ya investigaremos eso Venga, sigue Vamos a seguir con los tutos del principio por lo menos Y ya investigaremos el castillo Haremos todo Y esas cositas Bien Por arriba Madre mía ¿Dónde llegamos tú? Esplinta, esplinta Que no llegamos El profesor Ronen Suele explayarse un poco Por ahí Sí, sí, sí Bla, 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 bla Vaya Todos estando tú Aquí O allí Hay un asiento libre Ya, ya somos populares Eh Hola 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 Nati ¿Tú eres tú ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ronen? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos Pero Tengo confianza En que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este Muy bien Ahora todos abran sus libros por la página 517 Pero Para empezar ¿Alguien sabe decirme la diferencia Entre los conjuros de cambio De color Y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? No Me temo que ya es muy tarde para estudiar Pero bueno Vaya Los meses de verano Les han pasado factura Al parecer Estas vacaciones Han practicado Obliviate entre todos ¿Ya no Recuerdan como es un encantamiento convocador básico? Vaya Parece que necesitamos un repaso más que urgente Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son Y Túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros Solo hace falta un libro por pareja señorita Dale Gracias Pónganse en posición 17 libros acaba esa Vale Axio Venga pues Axio Buenísima Axio No está mal Eh Aprende bastante rápido Buah Ni te lo imaginas tú Veo mucho potencial Pero recuerde Eso no sirve si no practica Siga así Y podría ser rival para la señorita Onai Anda mía Muy bien clase Hemos acabado con esto Bien Como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional He pensado Que realizaremos una pequeña excursión Vayamos fuera a respirar aire fresco Conmigo Pues ala Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia Y si hay jugadores de Quidditch aquí estarán de acuerdo con esto Así que Qué mejor que un poco de deporte Para probar los avances con el encantamiento convocador ¿Vas a hacer Quidditch? ¿Vas a hacer loco? Uh Un juego de pelotas Enormes Así que ¿Por qué no empieza nuestro nuevo alumno? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Atraigo la pelotita? Es sencillo Lance un axio a una de las esferas Y abandone su hechizo en el último momento Vale Piense que es como los gobstones, por ejemplo Pero en vez de expulsar las canicas La tirará la de usted Muy bien A tope Increíble ¿Qué tal? Eh Como te caigas te repito Ya ¿Otra? Eso es Eso me ha pasado No No se preocupe Espera que ya lo tengo Ya lo tengo Un control excelente Eh, eh, eh Concéntrese Bueno Bueno Puede haber sido mejor Muy bien Punto para Grifidor Pero ¿Qué sería del deporte Sin cierto toque de competencia amistoso? Venga Ya sé cómo es Va a ser ¿Podría ofrecerle un desafío A nuestra nueva incorporación? Venga Venga Suba Mmm Usted será el azul Como antes Perfecto Y señorita Unai Usted será el rojo No te voy a dejar ganar, eh Sí, señor Venga ¿Tú primero o yo? ¿Tú primero? Espera Que te hago 50 puntazos, eh Vas a tope Pero yo no voy a quedar atrás ¿Qué te pensabas? No pegaras a mi pelota Eso no vale, ¿no? Vale Vamos allá Un poquito más Un poquito más Perfecto Bien 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 Vas a tope Eh Nada de bodyblocking Que voy Eh Tú tampoco Quita Que es mi turno No puedo liarla Uf, le quito un poco tarde Se ha quedado en el borde No me lo ha contado Ah, sí Oh, qué fuerte ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Mira Me encorvo y todo para hablarte Impresionante Impresionante No puedo decir más Vamos a ponerlo más interesante ¿De acuerdo? Venga Una vuelta de tuerca Con fuego y explosiones Oh Creo que esto ya es mucho más que interesante Sí, 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 sí Basta de charla Concéntrense Le estará falta Venga Todo depende de esta ronda Vamos, vamos Mira esto Se choca Te la sacan Hasta luego Vale, vale Vale, vamos a ver Dame un segundito Increíble Increíble No tires mi pelota No tires mi pelota Así me gusta Bien ¿Puedo tirar yo las dos pelotas? Es que la voy a liar Vamos a ver ¿Me he quedado corto? No Perfecto Oh Increíble Increíble Tú Venga Te toca Veamos Bien ahí Bien ahí ¿Choca? Está hecho para que no choque ¿No? Ah, sí choca Oh, interesante Interesante Bueno, de momento ya te he ganado Con lo cual Me debo un poquito igual ¿No? Accio Me he pasado Vaya No pierda la compostura Eh Relax Te hemos ganado Relax Toma Toma lección de accio Lo han hecho muy bien Enhorabuena Ahí estamos Soy un portento Un prodigio Se acabó la clase Recojan sus cosas al salir Eh, lo has hecho muy bien Creo que te había subestimado Lo reconozco Ay, amiga Tres semanas en dominar accio Nada Tres segundos me ha costado Tres semanas empezar a encajar Cuando me trasladé aquí Las cosas mejorarán Te lo prometo Eh Vale Me alegro de que lo entiendas Me las arreglaré bien solo Venga Me alegro de oír Serán mal De momento Es mucho que asimilar de golpe Por decirlo suavemente Recuerdo cómo me sentía cuando llegué Vengo de Wagadu Me cambié justo antes De mi cuarto año A mi madre le ofrecieron Enseñar adivinación aquí Sin casi darme cuenta Me había ido de Uganda Y estaba al otro lado del mundo Bueno, yo sin darme cuenta Casi me come un dragón Casi me mata un duende Y Vete tú a saber Cómo he llegado aquí Eh Es grande Ugandú Qué aspecto tiene Ugandú La magia es igual Ugandú Bueno, qué aspecto tiene Y nos vamos Wagadú es un castillo Como tú Wagadú y Ugandú Yo a Wagadú Más que un castillo Es una preciosa construcción Esculpida en la ladera De la montaña ¿En las montañas de la luna? Recuerdo que La primera vez que fui La niebla era tan espesa Que apenas se veía nada Y de repente Una enorme escuela Que parecía flotar en el aire Se materializó ante mí Vale Ugandú La magia es igual Quizá te parezca Una pregunta extraña Pero Allí la magia es igual que aquí Mmm Sí En gran parte sí Pero cuando llegué aquí Tuve que aprender a usar varita En Ugandú Casi nadie las usa Oh A tope Es increíble ¿Puedes lanzar hechizos Sin varita? Claro La magia sin varita Me parece mucho más instintiva Por no mencionar Lo conveniente que resulta Si no la llevas encima ¿La magia o la varita? No quiero admitir Que empieza a gustarme esto De usar una varita Es muy Dramático Claro Puedes poner cara de Y te lanzo cosas ¿Sabes? Venga Muchas gracias Es estupendo aprender Sobre otras escuelas de magia Gracias por preguntar Gracias Hecho de menos Wagadu Pero me alegro De estar en Hogwarts Wagadu Waw Waw Es como ladrar Waw Waw No lo hagas esperar Hasta la próxima Venga Hasta la próxima Claro que puedes usar Accio con rebelio Es lo que quieres Para ser precisos Lo usarías con la ropa Sebastián Venga Vamos ¿Quería hablar conmigo Profesor? Eso es ¿Ha disfrutado Con su primera clase De encantamiento? Bueno La verdad es que sí Una competición en el exterior No era la lección Que esperaba señor Qué encantamiento Tiene lo esperado Muy bien Se las ha apañado Para superar A la talentosa Señorita Onai Gracias profesor Disfruté de la partida La señorita Onai Es una adversaria tenaz Aunque últimamente Anda un poco distraída La profesora Weasley Nos ha pedido A los demás profesores Que le demos Clases particulares Al margen De las normales Espere noticias mías En relación Con una tarea especial Que le estoy preparando Vale Bueno Tomamos nota 260 puntacos De gratis Bueno Ahora sí Que revelamos No puedo hacer todavía Lo de Al ojo mora No, no Todavía no puedo poner Ojos de mora Venga Vale Sigamos A ver el registro de misión Venga Quedemos aquí Muchas cosas pendientes Que no he abierto esto Y el juego por lo visto Te pide abrir 17.000 veces esto Vale Weasley después de clase La profesora Weasley Quería vernos después de clase Y luego Varitas cruzadas Ronda 1 Escucha Varitas cruzadas Ronda 1 Por favor Localízame Ahora voy a ver A la profesora Pero Escúchame Escúchame No tengo Había un Porboflu De eso Por aquí ¿No? A ver Vale a ver Vamos a ver esto primero Equipo Bueno Por lo que he podido ver De las reseñas de la gente El equipo Tienes que venir aquí 17.000 millones de veces Porque cada vez te dan cosas Mira Pues de momento No vamos a equipar Que no teníamos nada equipado Gafas Que me estafas A ver Las gafas me dan algo ¿No? No, ¿no? Quitamos No usamos gafas Gente La gafa Para el poter Venga ¿Qué más tenemos? Una bufandita Vamos a tope Con un bufandito ¿Ya? Pues se hace frío ¿Eh? ¿Y mi túnica? No, ponte la túnica Hombre O sea, podemos ir En pijama, loco Bueno, de momento Vestidos No prometo nada Pero de momento Vestidos Que lo iré en pijama Oye Tienes un morbillo Vale, por aquí tenemos 200.000 millones de cosas Aquí que tenemos Páginas de rebelio Vale Y estos son Ok Vale, coleccionables Bla, 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 bla ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más rápidamente? ¿Desafíos? Misiones 2% Recoger recompensa Monteletes Y capa legendaria Y tenemos que hacer 4 misiones principales Más de historia ¿Vale? Guía de campo Recompensa de aspecto De equipo Anteojos Y Y 8 misiones Para los otros Vale ¿Más cositas? ¿No? Ah, sí, aquí Coleccionables Este por aquí Venga Y vamos Con muchas cositas ¿No? Venga Uh, es verdad Aquí nos han dado historias Gente, nos han dado muchas historias De momento con eso Nos vale Ya iremos con más Tampoco me quiero entretener mucho ahora ¿Cuánto llevamos? Vale, vamos Vamos bien Eh Buenas Acabas de llegar a la escuela ¿No? Sí ¿Quién eres? Hola ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale Tenía muchas ganas de conocerte Eres la persona De la que todos andan cuchicheando Espero que tu primer día Está yendo bien Te las has apañado en encantamientos ¿Eh? Oh Y se ha borrado ¿Dónde ha salido? Qué amable No ha sido una clase difícil Gracias No ha sido una clase difícil No ha sido muy difícil Mi hermano William Te diría que aparques la modestia Y confíes en tus habilidades Claro que Él suele confiarse un poco demasiado Bueno Voy a hacer los deberes de encantamientos No hemos sido modestos Las clases del profesor Ronen No me resultan tan fáciles como a ti Vale Un perro de tres cabezas tú Pues te he pegado en el hocico Venga vamos Es que tiene que haber un montón de secretos En este castillo tú Bueno Me ha puesto la mano Toma O ponerme la mano ¿Qué hace? En fin Sigamos Cosas raras ¿Por dónde? Por allí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que llegamos Vamos ahí A lo de las varitas Qué emoción Quiero Quiero magia Ahora que tenemos el livioso Venga por aquí Abre de sésamo Buenísimo Cerradura de nivel 1 Ahí estamos Vamos Uy, qué Uy Abre de puerta Cruzamos Madre mía Voy a estar un poquito más lejos tú A por la otra puerta Ahí está Yo también Toma Ojo con un livioso tú Que se pone nervioso Vale Recoger páginas de campo Ok Eh, y esto también, ¿no? Esto ya está Lumos ¿Lumos? ¿Quieres un poquito de humos? Venga ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Necesitas algo? Sí Hablar contigo Sebastián me dijo que te viera por un club Venga Si me lo dice Sebastián Ya no necesito saber más Coordino duelos para varitas cruzadas Un club de duelo Solo se entra por invitación Vale Así que Sebastián debe de estar impresionado Vaya mocecilla la han puesto de pitufo maquinero, ¿eh? Debe estar impresionado Me alegra oírlo Me halaga escuchar eso A Sebastián tampoco se le da nada mal Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención ¿Cómo funciona varitas cruzadas exactamente? A ver, explícame bien las reglas Te emparejo con otros duelistas Y quien quede en pie al final se lleva la victoria Vale Es nuestra forma de determinar Quienes son los mejores duelistas de la escuela Y para animar las cosas Quien gane recibirá un premio ¿Te interesa? Sí Venga, me unirá al club Por supuesto Los duelos son muy entretenidos Venga Coincido Además, en varitas cruzadas Puedes batirte en duelo con un compañero Para tu primera vez Te emparejaré con Sebastián A la próxima Deberás traer a alguien O practicar en solitario ¿Qué? ¿Te animas a participar? Venga Todo listo Me animo a participar ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! Mira, si la ves los ojos ahí a tope ¡Que comience el espectáculo! Te arrepentirás de haberte apuntado Ah, un dos contra dos Ojo, pensé que era yo contra él Bueno, vamos a ver Atraviesa los escudos amarillos Con hechizos de control Como el encantamiento Levitatorio Levioso Que no Leviosa Fijar objetivos Te permite seguir a los enemigos Sin apuntar Vale Bueno, ya veremos Voy a tope Es que ni me protejo Venga A ver si es con él Dale, tú dale Me he equivocado Venga Vamos Estamos a un cuarto de vida No pasa nada Él no tiene Victoria Victoria No aposté en esa ronda Es lógico, es lógico Buen trabajo Sebastián no se equivocaba contigo Te espera una fuerte competencia Pero tú sigue así Y podrías acabar en lo más alto Ok Brillante Cuenta conmigo Muy bien Organizar estos duelos lleva su tiempo Pero vuelve más tarde Puede que tenga algo preparado para ti Vale, perfecto Enhorabuena de nuevo Por tu primera victoria En maridas cortadas Nada, hombre Gracias Vale, la vida a tope Perfecto Espero volver a verte por aquí Sí, hombre, sí De verdad es como si Tranquilo Ojo Rebelio Rebeliame todo esto ¿Se supone que puedo coger eso o no? A ver Bueno, sigamos Con acción, ¿no? A lo mejor Ah, claro Acción Vale, un segundito Un segundito ¿Dónde está el bichejo ese volador? Mira, se ha quedado eso ahí pillado Anda, mira Recoge página de la guía de campo de Hogwarts Ole, con acción Vale Eh, mapa Vamos a historia principal Eh, mapa, mapa Se le da la M No sé qué me va a verse aquí Vale Y nos hacemos No Vamos a ir Corredeando un poco Por lo que viene es el Haciendo cosas Venga Abre puertas Que si encontramos Más hojas de esas Nos las llevamos Let's go Back Por aquí Por aquí Corre, corre Ni no ni Ni no ni Oye, si le doy a la T Uh, que de hechizón loco Vale Puedo cambiar este aquí Y este fuera Bueno, de momento así Uh, uh, uh Rebellio No hay más hojas por ahí volando No Sigamos Que claro Si hacemos El polvito flu No podemos pillar hojas Por cierto A ver Si hacemos Accio No, accio no Le biosa Le biosa tampoco Lumos Vale, falta como una mariposa grande O algo así, ¿no? Aquí cada uno va con su varita ahí A tope Eh Abajo Let's go Uh, petadita Petadita Vale Rebellio Y la cabeza es como distinta, ¿no? Accio Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Por ahí Hay hojas volando, ¿no? No Sigamos por aquí Yep Comenzamos Weasley después de clase Oh, un buen desillo Con la sala Profesora Yo estaba pensando lo mismo, Dick Podrías ayudarnos con Eso Disculpad, Dick Ole ¿Cómo se pira? Ah Ahí está Le ha ido bien En sus primeras clases Así es Profesora Eso he oído decir A los profesores Hecat y Ronen Le ha ido de maravilla Parece que el profesor Fig Le enseñó cosas Antes de llegar A más tarde Justa No te creas Los viajes Esconden mucho más De lo que me ha contado ¿No es así? Sí Um No Nada más, profesora Ya veo Es como sacarle un soneto A un striller En cualquier caso Debe seguir avanzando A partir de lo que ya sabe Por ello He pedido a sus profesores Que ayuden a acelerar Su progreso Con tareas adicionales Venga Vamos con ellas Vale Algo comentó sobre eso El profesor Ronen De hecho El profesor Ronen Se reunirá con usted Fuera Para asignarle ya La primera tarea Y ahora Respecto al viaje A Hogsmeade Que mencioné antes Vamos a cubrir La reposición De lo que perdió Al llegar Incluidas semillas Recetas de pociones Y hechicerías Ah, perfecto Gracias, profesora Y el señor Ollivander Le encontrará La varita Perfecta Vámonos Esta varita Pues vamos a tope Con ello Ya estoy listo Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade Muy bien Quisiera que su primera visita Al pueblo La hiciera con un compañero Que le sirva como guía Quizás Sebastián Salo O Natsai O Nai He visto que pasa tiempo Con ellos Sebastián O Natsai Hombre Las compañías femeninas Siempre están mejor Me gustaría ir con Nati Gran elección La señorita O Nai Es una de nuestras alumnas De más talento Y conoce la zona Ella evitará Que se encuentre Por el camino Con algún indeseable De Victor Rookwood ¿Rookwood? Un lugareño desagradable Si es posible Evítelo a él Y a sus asociados Como Teófilos Harlow Que viene a ser Su... Mano derecha Vale Los matones del barrio Cuando termine con la tarea Del profesor Ronen Su acompañante estará A las puertas del castillo No hay tiempo que perder Cuanto antes termine Antes podrá disfrutar De una cerveza de mantequilla En las tres escobas Let's go Vale Misión completada Weasley Después de clase Rebelio Revelame cosas Uh ¿Qué es esto aquí? Ah Un papelillo Eso es a 50 Vale Habla con el profesor Ronen Para describirte en tu primera tarea Las tareas son un equipo de misiones Tecar las fuesas de juego Cuando las completas Recomenzarán Enseñad Ay Enseñadte nuevos hechizos Vale Un segundito Vaya Vaya salto que das Venga Otra cosita más Transformación parcial Páginas de la guía Ok Ahí lo tenéis Para leer ¿Alguna más? ¿Puede que se vea? No, no No aparentemente Un segundito Es un placer verte Lumos Levioso Esto Facio Paso del traslador Y punto Ya está activo Y fuera Poner un papelito Era el encargo Y tanto que sí Y es uno de los útiles Reparo El encantamiento De reparación Perfecto Arregla cosas al momento Un objeto roto Estará como nuevo En un abrir Y cerrar de ojos Vale Tiene pinta de ser Bastante útil Más a menudo De lo que imagina Como mencionó La profesora Weasley No soy el único Que le enseñará Hechizos fuera de clase Para que se ponga Al día Con sus compañeros Otros profesores También han aceptado Hacerlo Pero antes Cada uno Le pedirá Que complete Algunas tareas Preliminares Para poner a prueba Su magia Hoy he preparado Algunas Acábelas todas Y avíseme Estará lanzando Reparo En menos Que canta un gallo Venga Eh A completar Empieza a llover Empieza a llover Yes Ya esa es la buena Esa es la buena Eh A ver Recoge la página Voladora De la torre de defensa Están las torres locuras Ok A ver Bienvenidos a Homesgate Sí Sí pero Escúchame A ver Profesor ¿Por qué debo Complegar estas No me no No me no Dejarán experiencia De primera mano Antes Buena suerte Nos veremos pronto Venga A ver Vamos a ver Misiones Vamos a centrarnos Misiones Talla al profesor Ronen Venga Guarda de aquí ¿Por dónde? Por allí Venga Vamos a hacer la tarea Del profesor Ronen Y luego ya Si eso vamos siguiendo ¿No? Abre ti Sésamo Güey Eh Vale Buena pregunta ¿Qué se te escapa? A mí los papelitos ¿No? Let's go Eh Tranquilitos Vamos a revelar Una pared Formidable Acción Rebelo No Eso no da nada Jojojojo Jojojo Eh Acá hay un cofre Ole Vale Vale Nada que ver Nada escondido Ah Aquí Mira, mira, mira Una escoba rota Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Ya volveré aquí Más adelante Recoge la página Volada del autor A ver Vale, o sea que Cuando la recoja Me va a dar lo de reparo ¿Para ya? Venga Para ya Escucha Si me la dice Todas del tirón No vamos mal Vale Eh Rebelo Venga Tete Intrépido Cazador de ratones Ojito, eh Es que esto tiene rebelio ¿A que sí? ¿No? Voy a empeñar yo en que sí Pero no Let's go Let's go Venga Vamos por arriba ahora Vamos Volvemos Giramos ¿Por dónde? ¿Por ahí? 8 de 8 Las tenemos Abrete la puerta Let's go Venga, vamos ¿Otra? Venga, una de 15 Vamos a tope con las páginas ¿Qué te pasa a ti? ¿Sabes quién soy? No Fenovia Nock La chica a la que todos en la escuela odian sin motivo Bueno, sin motivo, sin motivo Lamento oír eso ¿Por qué todos te odian? ¿Que todos te odian? ¿Y eso? Porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos Leander Pruitt, ese idiota sin talento, es uno de los peores Quería hacer nuevos amigos, así que llevé mi colección a la sala común Mi colección de Govstones Esperaba que alguien quisiera jugar ¿Conoces los Govstones? No Son esferitas como canicas Es un gran juego Y si pierdes, te rocían con un líquido apestoso Ah ¿Ah? ¿Govstones? Suena divertido Eso intentaba yo decirles a todos Otro minijuego, va La gente es muy cruel Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de Govstone Es culpa suya por perder Claro Y Melda no tiene buen perder Igual que Everett y Astoria Y ahora esos fracasados me han quitado los Govstones Y los han escondido en sitios altos de la escuela Vaya, parece que se lo han tomado a pecho, eh Parece un poco excesivo por su parte Pues sí El caso Es que no puedo recuperarla por mi cuenta Aún no conozco los hechizos necesarios Necesito que alguien Tal vez de quinto año Con talento y abnegación Me ayude Abnegación ¿No tienes amigos? ¿No tienes amigos en la escuela? No, la verdad Nati me saludó una vez Pero nada más Bueno, venga No prometo nada Veré lo que puedo hacer Te agradecería mucho la ayuda Si encuentras todos mis Govstones Ven a verme Venga Enseguida volveré a jugar por mi cuenta A pozo de serpientes y jackstone Bueno, pues si encuentro un Govstone de esos Ya, si eso te lo vamos a ver ¿Para dónde? Por aquí Me estás volviendo, loco Venga, vamos Si no sabes ni para dónde vas Tengo que buscar los Govstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela Ya Claro Pero en otro momento Ahora no Céntrate, céntrate He acabado las tareas, profesor Estupendo Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos Probemos el viejo encantamiento de reparación ¿De acuerdo? Venga, enséñamelo Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros Quiero ver algo de vigor Venga Prepare la varita Sí, señor Las empolmamos No sé qué he dicho ahí muy bien Ojo, que me han cambiado la tecla ahí Como lo esperaba Let's go Reparo Vaya, hombre Me han cambiado de sitio Eso es Muy bien Me han puesto la imagen de dinosaurio que de esto ha aporado Me Reparo Reparo Tal vez alguien a quien dejaron plantado No podía soportarla Ole Ole Rebelio Tengo que buscar los gobstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela Levioso Ahí estamos Ahí estamos Venga, otro Ole Ole Rebelio Nada más, ¿no? Mira, un gobstón de estos A ver Vale, vale, vale Bueno, pues cuando juegues Si te pringuen Talá te lo contaré No, pensé que ahí podía haber otro, ¿no? ¿Y si...? No Nada, nada, ¿no? Una otra pelota por aquí cerca Que nos vamos ¿Un gato? Mira, el gatico Hola, gatiti ¿Qué hace? Vale Destrózalo Ua, que se vaya Venga, por aquí Vamos Let's go Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí, ¿eh? Dos horitas así Yo creo que está bien, ¿no? Del tirón para ir empezando esas cosas ¡Chon! Chon! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Rebelio! Como suena ¡Ping! Es que encuentra cosas Encuentra cosas Claro, los sitios altos Me va a llevar a los sitios altos Para ir encontrando las pelotitas Pero esto es como Hazme la misión, ¿sabes? En plan No me hagas buscar Tengo que buscar los gobstons de Zenobia Llévame y ya está Bueno, pues de una Vamos para arriba Sube, sube Hasta la nube Ojo La muerte ¡Rebelio! Anda Cositas Cositas ¿Dónde? Modelo de Quilomancia Venga, la palmita Antiojos Bifocales Azules ¡Levioso! Le doy a la F ¡Rebelio! Tendría que estar por aquí La pelotita, ¿no? No me ha quedado claro Que me subas hasta aquí Para luego bajar No, pues tiene toda pinta Que sí, ¿eh? Venga, para abajo Sí, pero me has dejado Un poco loco, ¿eh? También te lo digo ¿Ves? Me dice que para arriba Y cuando estoy arriba Me dice que... ¡Ah! No, no, reparo, no Acción Ahí sí Por aquí Venga ¡Rebelio! Vale Acción Venga, el último ¿Para dónde? ¿Para allá? Vamos ¡Let's go! Salta, que te lo mereces ¡Yuhuuu! Está matado Venga, por aquí arriba Vamos Vamos, 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 vamos Así se hace rápido, de verdad A ver Lleva su tiempito Pero se hace rápido Sube, 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 sube Aprete ese, Samo Aprete, wey Ahí estamos ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Rebelio! Vale Hay cosas Aquí hay más cosas ¡Uuuu! 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 Vale, esto es lo que encontramos al principio del juego Mmm Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vale Ok, 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 ok Esto Uno Dos ahí Vale Eh Trece Víbora A ver ¿Ha cambiado algo? No, no Víbora es uno Supongamos que este es el trece Ahora aquí no hay número, ¿no? Ahí no hay número Y aquí hay otro para mover Tengo que buscar los gobstons de Zenobia por los sitios altos de la escuela ¡Uuuu! Vale, esto es Esto es de mirar, ¿eh? Porque pone veintiún y trece Supuestamente el trece Arriba es la araña Uno a la izquierda Pero no tengo ni idea Investigaremos, investigaremos Bueno, ya investigaremos A ver, ¿por dónde íbamos? ¡Rebelio! ¡Ay! Ya, pues ya tenemos los cuatro, ¿no? Ah, son seis, tú Venga, sigue por ahí ¡Levioso! Otro para mí ¡Rebelio! Ya como todo para arriba, ¿no? Sí, 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 sí Todo para arriba Todo para arriba Todo para arriba Vale, ¿está ahí la pelotita? O es cosa mía ¡A tope! A ver, se veía algo A esto de aquí Vale, voy a... Poner este Por ejemplo ¡Oh! Mira Diecinueve Veintitrés Uf, uf Eso hay que investigar más, ¿eh? Está tocado ¡Rebelio! Bueno, sigamos por aquí Por aquí La guía de campo Es un recurso muy... Sí, 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 sí Venga, 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 venga Pero os quedan dos Vamos Quiero acabarlo Tengo que buscar Los gobstones de Zenobia Por los sitios altos De la escuela Hay que ir haciendo Rebellion aquí A todo, ¿eh? Venga, otro de estos Bueno, aquí tiene que haber Míralo, efectivamente Ahora Vale, sala de los trofeos Aquí hay otro Vamos Lo tenemos Cali de fuego Seguro que aquí no hay más Premio de Herbología de Hogwarts Hogwarts le concede este premio Como reconocimiento Por su unidad ejemplar En el campo de Herbología Del alumno del séptimo año Mirabel Garlic De la casa Hasselpuff Capaz de cultivar Desde Mandraga Los muertos Hasta Perfecto Nada más, ¿no? Seguro No, esta esquina no A ver esta esquina Ya que estamos Nada Vale Y... Nada ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? Ah, míralo Por eso no me decía nada ¿Y tú, Grandujol? ¡Anda! No te conoceré yo, bandido Vale Eh... ¿Para dónde ahora? ¿Para allá? Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? ¿No? ¿Por aquí o por dónde? ¡Anda! Que hay otro aquí ¡Acción! Ese es el último de los Gobstones de Zenobia Perfecto Debería hablar con ella Pues venga Vamos a buscar dónde está Zenobia Y esta vez sí vamos a hacer un viajecito rápido Pero entiendo que Zenobia está aquí Así que nos vamos a ir aquí ¡Ok! Polvitos Chau 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 ch Gracias. Gracias. Espero que hayas tenido más suerte que yo con los gobstones. ¡Acción! ¡Reparo! Bueno, al lío. Ya estamos aquí. Hola, Zenobia. Hola. Claro. ¿De verdad? No creí que fuera posible. ¿Cómo lo has conseguido? Con sentido común y magia básica. Bueno... ¿Me devuelves mis gobstones? No. Creo que me los voy a quedar. ¿Te imaginas? Venga, va. Por supuesto. Al fin y al cabo son tuyos. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Te dedicaré todas mis futuras victorias. Hablando de eso... Quieres jugar. Ahora que he recuperado mis gobstones, tengo que ver si alguien de la sala común quiere jugar. En una sala... Una idea estupenda. Venga. Seguro que aceptarán jugar después de las molestias que te tomaste en recuperarlos. Buena idea. ¡Ah, que sí! ¡Claro! ¡Tira! ¡Tira! ¡Riviéndonos de los perdedores llenos de líquido apestoso! Lo que no me incluye, claro. ¡Muy bien! ¡Allá voy! ¡Deseame suerte! ¡Anda! ¡Suerte! ¡Ay, la que te va a caer! Venga. ¡Uh! Colección actualizado. Vale, misiones secundarias 2 de 3. Vamos bien, vamos bien. A ver, gente. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí en el día de hoy con la misión de los gobstones. ¿Esta estatua? Mmm. Esta estatua me llama, eh. Un ojo. Lumos. Con Lumos nada. Acción. Acción nada. Leviosa nada. Reparo nada. Si te pego en todo, gente. Pues de momento nada. Vale. Pues igual que lo veo, igual que no lo veo. Bueno, gente. Por lo dicho, vamos a dejar por aquí de momento y continuaremos con más. Adiós. Chao, chao. Chao.